Bien, continuando la segunda parte de las redes, vamos entonces a observar. Terminamos con lo que era la red estrella, para dejar recalcado, la persona del centro es quien va a darle las indicaciones o las comunicaciones a los subordinados, o los que están trabajando dentro de su departamento. Vamos a continuar con la comunicación en Y. Bien, vemos en el caso de un directivo, tratando con dos superiores y con dos subordinados que se encuentran en diferentes niveles jerárquicos. Aquí se divide, o las acciones son más simples, los miembros lejanos se sienten frustrados en ese sentido, en la parte de acá, en la parte de abajo, lo que es la Y, ¿verdad? Esa parte de ahí, lo que sucede es que el jefe inmediato, el del centro, le indica, ¿verdad?, le indica en este caso a los superiores, ¿verdad?, para poder tratar con algo y toda la comunicación va a la parte de abajo, es decir, a los subordinados, los niveles inferiores. Y por último tenemos lo que es conocido la red en círculo o la red de todos los canales, me indica aquí, permite a cada uno comunicarse libremente con los restantes, es la menos estructurada. En este caso, sí existen restricciones, sí existen partes en ese sentido porque todos los miembros se comunican, pero da una satisfacción de poder trabajar bien. Es como por decirla, una de las más utilizadas dentro del ámbito empresarial, recordemos que estamos ahorita de la comunicación formal. Y vamos por último, las informales. Muy bien, las redes informales son espontáneas, las relaciones entre las personas se producen por afinidad o por necesidad personal. Por ejemplo, con lo que tú hablas con tu compañero, tu amiga, tu primo, tu mamá, son esas comunicaciones informales, porque no hay un protocolo que seguir, tú no le dices a tu mamá, madre, estoy aquí, dígame, ¿en qué puedo servir? O sea, son formales, mamita, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Cuéntame. O a tu compañero, hey, ¿qué hubo, pana, brother? Ustedes se tratan de esa forma. Entonces, es parte de la comunicación formal. Vamos entonces a la primera que tenemos, la cadena en línea dentro de las redes informales. Esa información llega desde el inicio de en un punto y es transmitida hasta la última persona posible. Es decir, tengo una noticia muy buena y comparto a quien sea el que venga. Me encuentro en la esquina, fulanito, oye, te cuento que me pasó una buena noticia. Voy a estar a tienda, me encuentro otra persona, te cuento que me pasó esta noticia. Entonces, de forma así, es la forma de caer en línea. Como vaya llegando la persona, yo le voy contando. Recordemos que ahorita estamos en la forma informal. Vamos a la siguiente punto. Tenemos la que es la cadena recticular. La cadena recticular se refiere a algunas personas que reciben la información y no la transmite cortando la comunicación. No sé si le ha pasado que usted le dice, oye, dile a tu amiga que por favor me mande el libro que yo le presté. Y a la persona que tú le dices, se lo olvidó. Entonces, hay partes que no llegan, que se cortan la comunicación. Entonces, te toca a ti escribirle ahora a esa persona que te prestó el libro, por favor, devuélveme el libro. Entonces, no llegó la comunicación, se cortó, entonces viene a ser una cadena recticular. Vemos la cadena casual. La cadena casual se trata de la información, ¿verdad?, que de vez en cuando se da, que de vez en cuando llega y la comparto con los demás. Es decir, no existe un orden. Puede llegar a todos como pueda llegar. Y en este caso puede depender de la relación del trabajador y la importancia que le den a la información. Por ejemplo, hay información que de forma informal me pueda importar y hay otras que no. Entonces, es necesario valorar qué tipo de información tengo. Y por último, el rumor. Ok, el rumor. Esa es una de las comunicaciones informales. Una persona se carga de comunicar a todos los que rodean. Viene fulanito, oye, te cuento qué esto pasó y aquello. Entonces, sabemos que el rumor se riega. La palabra es el rumor de estarse regando por todos lados. Vemos los efectos positivos y negativos cuando es este tipo de cuestiones de comunicación, de rumor. ¿Qué sucede? En lo positivo me indica que hacen que los trabajadores se organizen. Por ejemplo, hacemos el rumor de que hoy es el cumpleaños de manito, de fulanita. Y, pa, entre todos comenzamos a hacer la colecta. Como dicen ustedes, vamos a hacer la vaca. Y le compramos una torta. Hacemos, o sea, fue un rumor, un efecto positivo. Pero también existe el rumor en efecto negativo. Que es decir, la interpretación del emisor puede ser subjetiva. Es decir, con malas interpretaciones, con malas ganas, con malas vibras en ese sentido. A finales de la transmisión puede ser confusa, se transversa la información. Y es cuando existe esa información de la cual es hiriente, la cual no se comunica bien. Y uno dice, ay, para mí que tiene que informarse mejor. Entonces, es necesario tener bien habilitado esa comunicación de rumor. Ya que tiene su lado positivo y su lado negativo. Muy bien. Entonces, hasta aquí llega la clase de lo que son tipos de redes. Y lo que son las funciones de la comunicación. Por favor, usted tiene una lección en línea que hacer. Así que espero que salga muy bien. Es sumamente sencilla. Solo, si quiere, vuelva a escuchar nuevamente el video para actualizarse la información. Entonces, por hoy me despido. Cuídense, pasen bien. Bendiciones, chicos. Bendiciones, chicos.